ESPN, 2 de julio de 2018, 12 y 1 la ilusión pasaba por escribir una historia diferente, pero al final México se quedó en el intento una vez más, razón por la cual Carlos Vela asume que no se puede decir que esta generación fue distinta a las otras. Las que igualmente lo buscaron en el pasado. Si no hay hechos y resultados no puedo decir que somos diferentes y solo quedar seguir trabajando e intentar que la siguiente ya sea, explicó en entrevista con Televisa Deportes. El, bombardero, lamentó que de nueva cuenta el combinado mexicano se haya quedado en octavos de final, misma fase en la que han sido eliminados en los últimos siete mundiales. Cada copa del mundo es diferente, no podemos hablar de otros procesos, veníamos con una mentalidad positiva y creíamos que podíamos romper nuestras barreras pero no pudo ser. Brasil tuvo la fortuna y aprovecharon sus oportunidades. No fue una victoria fácil para ellos, pero nos volvimos a quedar en el mismo lugar, expuso. Una posibilidad para que fuera algo distinto, compartió Vela, era evitar a Brasil, pero una vez que no se logró entendía que debían pelear contra la canariña, por más complicado que luciera el reto. El partido contra Suecia si hubiéramos ganado o empatado hubiéramos enfrentado a otro rival, pero no fue así y con Brasil lo intentamos y peleamos y se llevan la victoria, sostuvo.